estoy jugando con justin clark, jugador semi profesional, el tiene que ganar 5 y yo 4 excelente jugador y muy buen amigo, nos llevamos muy bien mesa diamond de 9 pies termina entre 9 pies aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver cómo termina. Gracias.